Bien. ¿Se puede presentar? Sí, yo soy Felipe Cuenca Rivero Zenites, hijo de un patriota, Heriberto Cuenca Rivero, es más conocido como Cuenca Rivero, músico estero, bueno, mucho re, actor teatral, músico, digo, poeta y escritor, periodista, un hombre multifacético, hizo de todo en la vida, fue incluso en el destino, fue albañil, como era metalúrgico, fue sastre, de todo hizo en la vida. Y fue un hombre que fue docente también, enseñó como maestro itinerante en Carapé, con destino en Carapéhuá, en el departamento de Paraguay, recorriendo toda la ciudad, todas las ciudades, por ejemplo, Escobar, Quindé, Zapucay, Paraguay, Mirayú, enseñando a leer y a escribir a los chicos. Y también se hizo muchos amigos en esa zona, con el maestro Lacocchi de la artillería de Paraguay, y con el padre del conocido músico Alejandro Cubilla. Con el padre de él, José Asunción Flores fue uno de sus alumnos, antes de que José Asunción Flores entrara en una escuela oficial del Estado. Y después musicalizó una de sus obras también. También escribió una poesía que le puso música a José Asunción Flores, esta poesía escrita en guaraní, lleva por título Hipotenen de Guaná, dedicada a una novia de entonces de mi padre, Bernardina Ojeda. Y tuvo mucha afinidad con muchos artistas, músicos y poetas, como Saturnino R. L. Zamón, Narciso R. Colmán, Emiliano R. Fernández, Herminio Jiménez, José de Portillo, tuvo la amistad con José L. Melgarejo, muchísimos, y también de diferentes tratos sociales, políticos, deportistas. Era un lugar de mucha afluencia la casa de mi abuela en el barrio Lomas Valentina, que después se le denominó Chacarita. Actualmente ahí funciona un museo del barrio atendido por el joven Alberto Riveros. Es el responsable, el alma máster de ese museo. Y Emiliano andaba mucho por caballero, mi padre también por ahí, y mi padre se casó con una caballereña. Y Emiliano, había una similitud en el sentido de que Emiliano le escribió a caballero, mi padre le escribe también a caballero. Una poesía a caballero, y Emiliano le escribe a Roca Silva una poesía, mi padre también le escribe a Roca Silva. Otra poesía, con otra denominación. Emiliano escribe el primero de marzo, mi padre escribe el primero de marzo con otro título, que lleva, es referente a la historia de la guerra grande, que lleva por título Mandeco, que quiere decir en castellano, historia. Y también los dos eran guitarreros, y los dos fueron a la misma guerra. Sí, fueron a la misma guerra. Y era notable, porque ellos ya se conocían antes de la revolución de 1922. Y mi padre pelea en la revolución anterior, digo, en otro sector, y Emiliano pelea en el otro sector. Y la guerra del 22 termina, culmina en el coronel Bogado en Caipuente. Y es notable, una revolución que, en vez de enemistrar a la gente, une a los combatientes, de ambos sectores. Ahí se juntan los poetas y músicos y festejan en Caipuente, y ahí está Saturnino, Réle y Samón, Emiliano Rafael Fernando, y Emiliano le invita a incorporarse al grupo de poetas que escribían en Ocaracoteco. Y también a ambos se dedicaron poemas entre sí. Hace mil. Su padre Emiliano, Emiliano su padre. Mi padre le escribió a Emiliano en 1931, desde Resistencia, Chaco, cuando estuvo en el destierro, trabajando por la campaña concientizadora por la causa chaqueña. Entonces le escribe en enero de 1932, le escribe mi padre a Emiliano una poesía guaraní que lleva por título El Poeta. Y la misma, con el mismo título, Emiliano ya en la década del 40 le dedica a mi padre también. Entonces hay algo, y aparte de eso, hay algo raro que yo estuve analizando, que el padre de Emiliano era guerrero del 70. Y el padre, mi abuelo también fue guerrero del 70. La madre de Emiliano se llamaba Bernarda Rivarola y mi abuela se llamaba Bernardina Riveros. Cosa, algo, algo que, no sé cómo denominar eso. Ah, nada más. Bueno, coincidencia. Una coincidencia, pero por eso estaba diciendo, como Emiliano escribe una obra, mi papá escribe la misma obra sobre el mismo tema. Ya. Y hay una parte de Coetilla que le dedica a su padre, ¿no? Así mismo. No, no, es que le dedica a mi padre. En esa música está relatando quién le acompaña. Ah, entonces con eso hay un testimonio documental de que la amistad, la afinidad que existía entre Emiliano Fernández Guira Campana y Heriberto Cuenca Ribero, músico estero Guiraú Choré. Le dedica, entonces, en un pasaje dice, Calandría Pará muñe y asiva, ese. En Ramada Aripey, no perere, se muñó a veí, oñe y yo huiwa, músico estero Guiraú Choré. Y en 1930, entonces, Año Pojú, un ejército, le dedica a Emiliano a papá. Y Borajú Pojá también le dedica a mi padre a Emiliano a Hernández, Darío Gómez Serrato y Saturmino a Relanzaje, eso en Lomas Valentín. ¿Y su padre que combatió en toda la guerra del Chaco? En toda la guerra, él llegó hasta el Parapitiel, llegó. ¿Y después de eso? Después de eso vino ya y en el desfile de la victoria, como era de la zona, en la zona céntrica, prácticamente a pocas cuadras del centro él vivía, era un personaje en su tiempo muy conocido. Entonces, cuando la, cuando World at Fille, la gente en esa zona salía y le decía I would answer it. Aplaudían. Paralelamente, él escribía y publicaba mucha poesía. Poesía. ¿En qué publicación? Escribía para la revista Ocarapoteco emí, escribía para el semanario Lennano, escribía para el periódico La Tribuna, escribía para otros periódicos también y otras publicaciones como Uxerré en el ámbito cultural. ¿Cómo fueron los últimos años de vida de su padre? Él estaba preparando la reedición de su libro Entre Ollín y Acero y estaba preparando una novela acercado y en ese momento porque él vivía en Argentina después él quería morir en su país y vino para morir en su país porque vino a trabajar también por los combatientes un tiempito después ya viajaba entre Asunción y Buenos Aires y después él viajó en abril de 1988 y en julio vino a fallecer y ahora el proyecto que usted tiene es rescatar todas las obras desperdigadas entre Argentina y Paraguay ese es el objetivo de tratar de rescatar todas las fotografías existentes recortes periodísticos y así una vez que tenga todo eso entonces quiero aglutinar en varias obras y volver a para que la nueva generación le conozca a este patriota que siempre fue humilde y creció así vivió así luchó por el pueblo paraguayo y murió así humildemente